Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Aproximadamente del 75 al 80% de los comercios están a punto de la quiebra económica por haber suspendido sus actividades por la pandemia del COVID-19. Así lo advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco en León, Gavino Fernández Hernández. Se trata de alrededor de 2.400 de los 3.000 afiliados a la Canaco, que según expuso, perdieron ventas importantes durante la Semana Santa, el Día del Niño y ahora con el 10 de mayo, recursos con los que ya no cuentan para pagar rentas, servicios y salarios de trabajadores. En la zona centro de León, algunos comercios no esenciales están abiertos, otros clasificados como esenciales, tales como restaurantes, se encuentran cerrados. El desconcierto es lo que predomina. Los comerciantes no saben si deben o no mantener sus puertas abiertas al no haber una disposición oficial que intensifique una medida para cerrar. Siguen recibiendo a clientes con medidas sanitarias establecidas. Al dar un recorrido por este corredor de la ciudad, se confirmó que bares, restaurantes, papelerías, joyerías, dulcerías y hasta estudios de tatuajes mantenían sus puertas abiertas como en cualquier otro día del año. Empresarios en León denunciaron que hay retraso y desinformación sobre los apoyos que el gobierno estatal anunció y para los que se dispusieron 800 millones de pesos durante esta contingencia. A más de un mes del anuncio de estos apoyos, hecho por el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León señalaron preocupación, pues hasta ahora cientos de empresas no han recibido respuesta a su crédito ni a su solicitud. Tras la reunión mensual de cámaras del Consejo Empresarial, los industriales coincidieron en la desinformación y lentitud para dar apoyo a pequeñas y medianas empresas a través del primer fondo anunciado por el gobernador a finales de marzo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.